No es un simple vaso Chiqui, es un vaso sorprendente, el vaso que nunca cae Libby, yo le voy a dar con un martillo ¿Un martillo? Venga, aquí arriba Hola, yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es... LOL Retos divertidos ¡Comenzamos! Hola Chiqui Hola Libby Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía Chiqui, en el reto de hoy vamos a probar cosas increíbles Inventos sorprendentes Artilugios espectaculares Libby, el reto de hoy me va a encantar Pues sí Chiqui, porque el reto de hoy es Probando inventos increíbles de Amazon No Chiqui y yo hemos buscado por Amazon un invento sorprendente Y ahora cada uno de nosotros pues os lo vamos a enseñar Y vosotros tendréis que decidir cuál de los dos inventos os parece más sorprendente El que vosotros decidáis será el que gane el reto Bueno Chiqui, ¿Quién va a empezar a enseñar su invento? Pues piedra, papel o tijeras Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¡Ay! ¡Quien fue ya! ¡Uh! ¡Uh! Ya veréis que invento tan chulo he encontrado El invento que he encontrado es súper chulo Se trata de un vaso Libby, ¿de verdad vas a competir en algo sorprendente con un simple vaso? No es un simple vaso Chiqui Es un vaso sorprendente Se llama el vaso que nunca cae ¿Cómo que nunca cae? Pues ahora lo vamos a ver Esta es la caja y como ves aquí hay una mano intentando tirarlo Y al parecer nunca lo tira Y por aquí tenemos el vaso Y voy a abrirlo porque no me puedo esperar más A ver, mira Chiqui, lo he comprado verde El color favorito tuyo Mira, trae una cañita Pues sí, mira, trae una cañita Esto es una tapa para cerrarlo Y si lo desenroscamos Pues lo podemos llenar Tiene una capacidad de 0,6 litros Es decir, más de medio litro La verdad es que cabe bastante líquido aquí, ¿eh? Y también te diré que tiene doble pared de plástico Es verdad, mira, tiene una transparente y otra de color verde Fíjate, ¿ves? Tiene una transparente por fuera y dentro una verde Esto está pensado para que así mantenga más el calor y también el frío Si metemos una bebida fresquita se mantendrá más tiempo fría Y si la metemos caliente pues se mantendrá más tiempo caliente Y ahora lo voy a llenar y lo vamos a probar A ver si lo empujo y lo tiro Levi, yo creo que sí, que lo vas a tirar ¿Todos los vasos caen? Este creo que no ¡Es sorprendente! Vamos a llenarlo A ver, bastante agua Así creo que está bien Aquí hay mucho agua, ¿eh? Si se cae lo vamos a poner todo perdido Pero confío en mi invento y sé que no se va a caer ¿Le pongo la tapa, chiqui, o no se la pongo? Venga, no se la ponga, no se la ponga A ver qué pasa Venga, vale Voy a poner el vaso Esto no es ningún truco de magia, ¿eh? ¡Es un invento! Pongo el vaso en la mesa ¿Vale? Y ahora ¡Ah! Le está dando flojito ¡No le estoy dando flojito! ¡No! ¡Mira! ¡No se cae! ¡No se cae! Salpica porque está abierto Bueno, salpica porque está abierto Y porque le estoy dando fuerte Por eso salpica Lo voy a cerrar y le voy a dar más fuerte Le voy a poner su cañita Lo cierro Para que ya así no salpique Pero le voy a dar muy fuerte Todo lo fuerte que pueda Así, ya está bien cerrado Y voy a continuar intentando tirarlo ¡No puedo! Pero, chiqui Tú dirás ¿Y ahora cómo bebes si no lo puedes mover? Si lo puedo mover Si lo levanto hacia arriba ¡No! ¡Puedo beber! ¡Qué fresquita! Voy a ponerlo de nuevo A ver, levántalo Esto se queda pegado ¡No! Se levanta perfectamente Vuelvo a ponerlo Intenta tirarlo tú, chiqui Libby Yo le voy a dar con un martillo ¿Con un martillo? Venga Aquí arriba Libby ¡No se cae! ¡No puedes derribarlo! ¡Es el vaso indestructible! ¡Guau! Libby, y le he dado con un martillo Y yo lo levanto Y puedo beber Es decir Que el vaso Si lo levantas Es fácil Pero si estás trabajando En el ordenador Y sin querer haces así Nunca lo vas a tirar Ni vas a manchar el teclado Bueno, chiqui Te voy a explicar El truco del almendruco ¿Por qué este vaso no se cae? Pues quien ha inventado este vaso Le ha puesto un mecanismo aquí debajo ¡Guau! Esto es lo que hace que el vaso no se caiga Es como una especie de goma Tipo chupona Que evita que el vaso Se pueda mover para los lados Sin embargo Si lo levantas hacia arriba No ejerces presión En los alrededores Y entonces Si se levanta Pues mira, chiqui He puesto un mantel Lo pongo encima Y el vaso Ya no es indestructible Libby ¿Y funcionará Encima de su caja? Pues probablemente si Porque es una superficie plana A ver, vamos a probar Si No se vuelve a caer Así que Este es mi invento Sorprendente Para participar En el reto de hoy Libby Este vaso es Increíble Increíble, chiqui Y además Otro motivo por el que Este vaso me encantó Es porque Como ya os dijimos En el Draw My Life Si no lo habéis visto Os dejamos por aquí El enlace Os dijimos Que mi padre Es ciego Mi padre no ve Y siempre está tirando vasos Porque es que no los ve Entonces los tira sin querer Y yo este vaso Se lo voy a regalar A mi padre Y se va a poner Súper contento Porque ya Aunque le ve No lo va a poder tirar Mira Chiqui Te lo he puesto difícil En la competición de hoy ¿Eh? Por cierto Si os ha gustado Este vaso En la descripción Del vídeo Os vamos a dejar El enlace De donde nosotros Lo hemos comprado Y también Vamos a dejar El enlace Del próximo invento Con el cual Yo voy a competir Y en esta ocasión Es Un Otamatone ¿Qué es eso? Un otamatone Libby ¿No sabes que es un otamatone? No Me lo vas a tener Que explicar Libby Aquí tenemos Mi otamatone Que es Un instrumento musical Electrónico Wow No me puedo creer Que eso sea Un instrumento Para hacer música Libby Y aquí están Las instrucciones De cómo usarlo Chiqui Pero está todo En japonés ¿Tú sabes japonés? No Así que Voy a experimentar Vale Pues vamos a abrirlo Mira Trae Una especie De De partitura No tengo ni idea Libby Oh Que mono Es una carita Es Una carita Que cuando le aprietas Abre la boca Wow Y eso suena Chiqui Libby Aquí detrás Tenemos para darle Volumen Y aquí para aumentar La escala Que ahora la vamos a ver ¿Cómo se toca esto? Pues muy fácil Pulsamos Wow Mira Libby Voy a subir La escala Para ponerla Un poco más Aguda Wow Ahora suena como un pito Wow Libby Increíble Es una especie de flauta Es una flauta electrónica Flauta piano Porque en realidad No hay que soplar Es un piano Electrónico Que parece una flauta Mira Flojito Fuerte Las notas musicales Las puedes presionar Do Re Mi Fa Sol La Si Do Pues sí Es un piano Libby A ver si te suena Esta canción Que me he inventado No me suena Nada Pues era Aleluya 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 Y mi Otamatone Que hace música electrónica Pues como siempre La decisión ahora La tenéis vosotros En vuestras manos Dejadnos en los comentarios Cuál de estos dos inventos Os ha gustado más Y así chiquillos Sabremos Quién ha ganado Este reto de inventos Y si te ha gustado Este vídeo Dale a like Para que hagamos Una segunda parte Y suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Adiós Y si te ha gustado Este vídeo Dale a like Y suscríbete